Que rápido para juzgarme Tus amigos y tus parientes De mala persona no me bajaban Era muy poca cosa para ti No porque allá no has sido pobre Allá tener malas costumbres Se reían de la ropa que yo usaba No saben cómo creíste en mí Te fuiste en contra de todos Les callaste la boca Y no te importaba el que dirá Todos decían que no Iba a durar la relación Que no era de tu talla mi amor Nadie probó de nuestra relación De cómo son las cosas La boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Que calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices Música 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 Todos decían que no Todos decían que no iba a durar la relación Que no era de tu talla mi amor Nadie probó Nadie probó de nuestra relación Nadie probó de nuestra relación De cómo son las cosas Música 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 Música